En Nuevo León, la Fiscalía de Justicia del Estado confirmó que se realizó un cateo al domicilio de una empleada del motel Nueva Castilla en relación con el caso de Devany Escobar. Detalló que los delitos a investigar son falsedad de declaraciones y encubrimiento. Las autoridades buscaron en el lugar aparatos electrónicos de almacenamiento. Aseguraron cuatro memorias USB, ocho teléfonos celulares y una laptop. Y precisamente Mario Escobar, el padre de Devany, aseguró que esperan más imputados en las próximas horas. Mencionó que le parece increíble que a cuatro meses de la desaparición y muerte de su hija, la Fiscalía local esté realizando apenas su trabajo, cuando ya se anunció que el caso será traído por la Fiscalía General de la República. Indicó que las investigaciones debieron de haber avanzado hace mucho tiempo. Y en Valle de Chalco, en el Estado de México, familiares y amigos de Erika Yureymi, guerrero de 27 años de edad, bloquearon la lateral de la autopista México-Puebla por dos horas. Protestaron por la desaparición de la joven. Señalaron que ya han pasado 11 días, 11, desde que fue vista por última vez. Su madre explicó que la joven salió de su domicilio en la colonia Alfredo del Mazo para acudir a un local ubicado frente al mercado Soto y Gama a trabajar colocando uñas y no ha regresado.